Tu, tu le das vida a mis días Tu, tu le das paz Ah, cuando me abrazas Y me quitas este pesar Tu, tu me das fuerza Con tu alma, con tu presencia Ah, cuando sonríes Tu me quitas este pesar Tu, tu le das vida a mis días Tu, tu le das paz Tu, tu le das vida a mis días Tu, tu le das paz Tu, tu entregas todo Con tu alma, con tu belleza Ah, cuando sonríes Tu, tu me quitas este pesar Tu, tu le das vida a mis días Tu, tu le das paz Tu, tu le das vida a mis días Tu, tu le das paz Ah, 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 ah Con tu alma, tu me ayudas a tener fe Con tu alma, tu de amor Con tu alma, tu de amor me ayudas a tener fe Uh, ah, 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 ah Tu, tu le das vida a mis días Tu, tu le das paz Tu, tu le das paz Tu, tu le das paz Hey, tu le das vida A mis días Tu, tu le das paz Hey, tu le das vida A mis días Tu, tu le das paz Hey, tu le das vida A mis días Tu, tu le das paz Hey, tu le das paz Hey, tu le das paz